Música Muy buenas a todos, estamos en PainKill Estamos en el capítulo 2, episodio 4 Puente Nevado y vamos a comenzar Ya mismito Y nada, os traía PainKiller, me apetece jugarlo Y aquí lo tenéis Vale Puente Nevado se llamaba Si, creo que si Pues aquí hay de tren Esto va a estar chunguillo, me parece a mi Vamos a ver Bueno, hay ninjas de estos, tío Me cago en la leche Bueno, por lo menos De momento vamos bien, por lo menos he cargado Mira, ahí vienen más Hostia, cayó un avión ¡Salten! ¡Disparen! ¡Huyen! ¡Salen! Este se la come, se la traga, se la traga ¡Eee! ¡Eee! ¡Ooo! En el pecho Ahí va El cuadran tío cuando disparo me cago en la leche ¿De dónde va? ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Ese creo que le dan los huevos Se acaba más Bueno, ese en la mano ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos! 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 ¡Quiero experiencio de este raro! A ver, sigamos Hostia, que tengo que ir por el otro lado Por aquí Hostia, ¿qué es esto? Bueno ¿Por dónde tengo que ir? Si te puedo saber No sé, yo pregunto, ¿sabes? Otra cosa es que sepa por dónde es Vale, me dice que es recto ¿Eh? ¡Ah! ¿Y cómo bajo yo ahí? ¿Por aquí? ¡No! ¿Cómo bajo yo por aquí? ¿Cómo bajo? Si no puedo bajar A ver, vamos a pensar Tiene que haber una... Una escalera por abajo, ¿no? Lógicamente Lógicamente tiene que haber una escalera por abajo ¿Por dónde han subido ellos? Por la escalera Así que tiene que estar por aquí Mira ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yes, very well! ¡Vámonos! ¡Hostia! Si hay que cogerlo Bien, bien, bien Ahora sí Así que vamos nígalaos ¿Qué coño que es eso? ¡No, tío! Eh... No sé que ha sido una rona o qué ¡Ahí va! ¡Ahí barriles! Para que desechemos un poco a la peña ¡Ah! Bien, bien, bien Me parece bien Para atrás no me vendrán, ¿no? Vale, me lo voy a... Cerca Lo voy a reventar por aquí Vale, ya Pues no ha... No ha... No ha... No ha... No ha... No ha... No ha reventado He pensado que va a reventar ahí... No sé... Pero va algo más A ver... Ah bueno, pues sí que revienta algo A ver... Bueno, yo prefiero escopeta Escopeta en mano... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ahora? Se emocionan los tíos estos y no me quieren... ¡Madre mía, madre mía! ¡Eh! ¡La madre que los trajo a todos los que vienen! ¿Dónde van, eh? ¡Vamos, vamos! ¡Avancen! 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 ¡La madre que los trajo! ¿Dónde han salido, eh? Para atrás no me vendrán ¡Uy, ostras! Todo lo que me ha dejado ahí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, que esto nos va a venir! ¡De perlas! ¡Que nos va a venir! ¡A ver, va! ¡Vamos! 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 Parece que he estado... ...todo quemado ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, los malmaldes! ¡Ay! ¡Me persigue uno! ¡Ay! 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 ¡Que no se muere el tío! Ahí va, que tengo uno por ahí Ah, no, que estaban muy bien ¡Eh! ¡Ah! ¡Municiones! ¡Ay, ay, ya! ¡Saco! Bueno, que no tengo muchas, pero bueno Da igual ¡Cojan! A ver si me toca el ataque que tengo ganas Los primeros capítulos ni me tocan Ahora ya no... ¡Eh! ¡Oh! ¡Si un Matrix! ¿Por qué no me lanzan otra vez? ¡Oh! ¡A tomar por favor! ¡Ostras! Eso tiene pinta de explotar, eh Ya te lo digo yo ¿No ves? Ya te lo decía yo Mejor explotarlo antes ¡Dios! Ahí está reventando la gente pero no veas ¡Se vende carne! ¡A buen precio! ¡Madre mía! ¿No podías poner un ascensor aquí o qué? No sé, digo yo ¿Sabes? Para subir un poco antes ¡Coño! ¡Que se ha tomado esto! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? para mí Tio, que me vienen por detrás Voy a coger esto Nos hace falta bastante ¡Qué susto! Me ha pegado Me cago en la leche que susto me ha pegado Vale, no sé cuántas hacen falta Ni me acuerdo ¡MATRIX! ¡MATRIX! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma por culo! ¿Que me viene uno? Ah, no, que hay aquí uno. ¡Ah, para eso! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Arma nueva! ¡Siii! ¿A ver qué arma es? ¿Cómo tira él? Esto tiene que... ¡Uy va, uy va, uy va! ¡No, no, no! Tendré que subir, ¿no? ¡Corre! Me cago en la leche y va y me da. Vale, bien, 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 subimos. ¡Fuego! 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 ¡Abre la mano! Ah, que está tonto Napia este. ¡Esto es mucho! ¡Ah, esto es muy mola! Vale, ¿y qué hago yo? ¿La verdad? ¿Tengo que ir para allá? ¿O qué tengo que hacer? Es que no sé qué tengo que hacer Ey, 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 que yo quiero subir Ey, ey, ey Que yo quiero subir No, que no me dejan ¿Me tiro para aquí abajo? ¿O qué hago? No sé, Castel Vale, tengo que seguir para allá Me van a matar Espera, voy a matarlos a mi forma Toma, tapo yo esto Ah, que no le he dado Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Vale, uno ya está Falta este, que este se la lleva La primera Vale, a ver si me dejan un poco en paz A ver si puedo ir a lo relajado Porque si no, no hay tu tía que Dios, qué guapa el arma Coño, que no llego Ven para acá Que te voy a pegar un Ahí va A ver si supuestamente tengo que subir aquí ¿Para qué? ¿Para bajarme por los cables? No, yo me voy a bajar por los cables Oigo, 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 oigo Oigo, oigo, oigo Vale, allí hay uno Que se va a llevar un palazo De los buenos ¡Saca! Necesito encontrar un poquito de vida No más que un poco Vale, no pido más ¿Y esos no se la han pegado, tío? Tío, ¿o qué? Me la van a... ¡Pago en la leche! ¡Pero no le doy! ¡Pero no le doy! ¡Pero no le doy! ¡Pero no le doy! ¡Qué, qué, 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 qué! No, cambia escopeta ¡Pero ya! ¡Corran! 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Venid aquí, venid aquí! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ha caído directamente! ¡Ese se la traga! ¡Anda, mira, sé qué! ¡Ay, también! ¡A la mierda! ¡Otro más se la traga ahí en los pies! ¡Oh! ¡Se ha doliado! A ver, esto se la traga ¡Oh! ¡Este también se la traga, ¿no? ¡Sí! ¡Se la traga! ¡Oh! ¡Se la traga con patatas! ¡Ese se la traga con los bidones! ¡No, no! ¡Huyan, huyan, huyan! ¡Huyan! ¡Madre mía, me matan! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Lo que haces está aquí! ¡Madre mía, me matan! ¡Huyan, huyan, huyan, huyan! ¡Huyan, pero ya! ¡A ver si le doy a ese! ¡Buah, me he bajado! ¡Ah, no! Vale, no sé qué tengo que hacer, ¿vale? Estoy más perdido que la Mojama ¡Vale! Vale Vale, tengo que... No sé para dónde ir, la verdad ¡Joder! ¡No! ¡Me jodas que me he quedado sin... Problemas claras Me he quedado sin munición ¿En serio? ¿En serio? Cuidado, la mojama ¡Ah, tengo que llegar ahí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oh no! ¿Eso qué es? ¡Sí, sí! ¡Uff! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Esto qué es? ¡No, esto no es! ¡La habéis cagado! No tengo nada O sea, lo que es nada menos Me van a matar Me matan, me matan, me matan Corre, 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 corre ¿En serio que no hay nada, tío? ¿En serio? Uf Pues no sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer ¿Qué? ¿Por qué me he frenado? No, tío, me van a matar Bueno, por lo menos no sé lo voy a hacer Ahí va Es verdad, si tengo esto ¿Dónde estaba? Venga, comérnoslo con patatas Anda Ahora que he entrado por aquí, tío No, encima me aparece uno en la face, tío Es que, en serio ya, tío No No me des No me des Vale, pues no sé Averiguaré a ver dónde se va Porque no sé por dónde se va Tengo 13 de vida y no tengo escudo Vale, vamos, tío La llevo jodida 95 de vida, claro Vamos a ir así, un poco Es que no sé por dónde hay que ir Todavía no lo sé Oh, un cielo Sí Bueno, por lo menos algo me puedo defender A ver, tengo una mierda Pero bueno Eh, allí ¿Eso qué es? ¿Eso de allí? A ver, espérate, voy a... No, no se puede Ah, sí, sí, se puede entrar Creo que es por ahí Sí, 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 es por ahí Fijo Míralo, por ahí Venga, va, 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 va Después de 50 millones de horas Intentando salir de aquí Me parece que es por aquí Oh No, mierda Se va a un botón que no es Me cago en la... No me jodas que me tengo que cerrar A ver ¿Qué es esto cuando cae? Venga, dime que ya se acaban, tío Mierda, encima falló esa, tío Dime que se acaban, dime que se acaban Y se abre Dime lo que sí Pero ábrete No, man, no, tío Pues no será por este, tío No tengo amunición, tío En serio, tío En serio Madre de Dios Me quedan 8 No sobrevivo ni del palo O sea, es que... Pero ni del palo O sea, ni del palo que lleva este arma Sobrevivo Vamos a intentarlo, vamos Vamos a intentarnos desperdiciar Ah, mira, aquí hay amunición Me he liberado de poco Vale, 22 Por lo menos tengo algo Es gasio Vale, bien, bien, bien Dime... Oh Aleluya Madre mía Pero si no acababan los tíos, macho Joder Uff Ahora sí Madre de Dios Me estaba haciendo esto Larguísimo y súper pesado Vale, va, ahora sí Vamos a cambiar un poco Claro que sí ¿Eso qué es una rana? ¿Qué pasa?